Una denuncia en redes sociales se hizo viral luego que circularan fotos y video de un terrible caso de bullying en una escuela primaria de Morelos. Los hechos se dieron a conocer luego de que una madre de la escuela primaria Tierra y Libertad de la colonia Otilio Montaño de Jutepec, denunció que su hijo fue golpeado por sus compañeros al interior de la institución. Tras hacerse viral el hecho, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, IEBEM, informó que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para conocer todas las versiones y deslindar responsabilidades de las partes involucradas, al tiempo que ofrecerá el respaldo y asesoría a la familia del estudiante afectado a través de la unidad jurídica del IEBEM. De acuerdo con la autoridad, se convocó a una reunión para conocer todos los hechos y ejercer el castigo a quien resulte responsable. La Dirección General del Instituto convocó a una reunión con la madre del menor y la directiva del plantel, además del supervisor y el jefe de sector de dicho municipio para este martes 9 de abril en las oficinas centrales de este organismo. IEBEM. Según la dependencia, se estableció comunicación con la familia del menor, quien se encuentra en casa y fuera de peligro y esperan aplicar un castigo a los responsables.